Buenas tardes, quería dar en primer lugar las gracias a la Fundación por invitarme otra vez a participar después del evento que tuvo lugar en Portugal, que bajo mi punto de vista fue un éxito total por la calidad del debate que logramos allí todos. Espero que esta tarde, si queda un poco de tiempo, también se genere debate aquí. Y quería presentar mi ponencia con un aviso, una señal de mi parte. Llevo 20 años viviendo en Inglaterra, así que me voy a disculpar de antemano porque me van a salir un número de Spanglish y otras palabras que ustedes igual no saben de dónde salen, yo tampoco, porque el español relacionado con cuestiones laborales lo tengo un poco verde. Así que me perdonarán cuando esto ocurra. Mi ponencia hoy es, como he puesto en el título, perspectivas del presente y futuro de la movilidad inteligente. No es mi intención ni darles una lista exhaustiva de todo lo que está pasando ahí fuera, porque también ustedes leen las noticias como todos, sino que he escogido unos temas en particular, hago hincapié en el tema de vehículos automatizados o autónomos, y voy a señalarles también un poco de lo que se está hablando con, digamos, con más visión de futuro, que quizás sean temas que el resto de la población los tiene menos tratados. Con esto mi intención es levantar un poco las miras del tema del patinete eléctrico, del tema de Uber, de Cabify, de las protestas, de los taxis, de lo que hacemos hoy en día. Lo voy a mencionar porque es de actualidad, pero quizás invitándolos a todos que miren un poquito más allá, porque si hoy en día supiéramos lo que sabemos, pero rebobinando diez años, quizás la planificación de nuestras ciudades, de nuestras políticas de transporte hubiera sido un poquito distinta. Con ello empiezo hablando del horizonte de tiempos, y con estas dos fotografías intento ilustrar, pues un poco lo de la bola mágica. En muchos eventos en los que participo, los ponentes dicen, pues en el año 2000 tal, en el 2040 pasará esto, el vehículo autónomo entrará en el 2050 y en el 2060, todos son estimaciones, y eso es una de las cosas que yo encuentro quizás que descolocan más cuando uno viene a eventos como estos que se hagan, como el adivino que sale de la caja mágica, y aquí intentamos saber todos lo que va a pasar. Les vengo a decir esto porque cuando hablamos de tema de tecnología, muchas de las empresas que día a día tienen todos sus programas tecnológicos, quizás no los tienen más allá de un horizonte de tres años. Cualquier cosa más allá de tres años ya es un programa obsoleto por el nivel y la velocidad de cambio. Entonces, con esto, ¿qué les vengo a decir? Que lo que les propongo simplemente es una estimación de lo que puede pasar. Voy a empezar mencionando cuatro puntos breves sobre el impacto de la innovación digital en la movilidad urbana y dónde se manifiesta esto. Hemos visto todos los nuevos modelos de movilidad, la movilidad compartida, te subes en el coche y te aparecen otros dos, entonces te sale la factura más barata y todos contentos. Te hemos visto el patinete eléctrico resurgir desde la niñez y ahora que todo el mundo, yo soy de Valencia originalmente, de repente vas por el carril bici y te salen cuatro, cinco o diez patinetes eléctricos a algo que se asemeja a 50 kilómetros por hora, estoy segura que no es, pero a uno le da la impresión de que realmente le van a pillar y le van a hacer algo. Sin ninguna estrategia en algunas ciudades españolas en la base a cual poner todos estos nuevos sistemas de movilidad, estrategias, me refiero a estrategias de movilidad como coexiste el patinete o el scooter con las bicicletas, con el tema de utilización de la calzada, con la vía pública en general. Entonces estamos viendo que muchos modelos de movilidad van mucho más allá de lo que es abrir la aplicación y pulsar el botón y que te aparezca el taxi inmediatamente y tenemos quizás que ser más conscientes de cómo se consigue la buena coexistencia de todos estos. Los avances tecnológicos muchas veces lo que vemos en los periódicos o en los titulares de las revistas especializadas o en conferencias tienden a ser, bajo mi punto de vista, ustedes quizá piensen diferente, en algunos casos temas más sensacionalistas en cuanto al vehículo tal y cual ha perdido el control y ha matado al conductor que no se ha dado cuenta que delante tenía el camión o que en Palo Alto en California han hecho tantas millas. Quizá les estoy invitando a que miren por encima de todos estos, sin menospreciar los avances tecnológicos en ningún momento, que miren por encima de todo esto, de la tecnología. Aquí yo no he venido a hablarles de este vehículo o de esta tecnología en particular ni de la última invención del cacharro, si me permiten un lenguaje más coloquial, que le solucione la vida. Lo que estamos viendo aquí es cómo todo eso está impactando en las ciudades. ¿Qué estamos viendo? El tema, por ejemplo, de la infraestructura digital. Estamos viendo cómo las redes de carreteras se están equipando con unos equipos mucho más sofisticados de tecnología, como puede ser detección de vehículos, en el tema de vehículo conectado, por ejemplo, de vehículo que se comunica con el de delante, de los vehículos que interactúan como si fueran un tren de vehículos y todo esto ya no es una ilusión, se está efectuando con un nivel de desembolso increíble. En Londres, por ejemplo, el nivel de desembolso en la instrumentación de la red de carreteras es impresionante. Y si ustedes van hoy en día a Londres, como de ahí vengo yo esta mañana, la frustración es enorme cuando uno se sigue atascado en el tráfico durante horas y horas a pesar de toda esa inversión. Entonces también hay que plantearse un poco uno de los puntos críticos, que es cuanto más dinero le metan a la infraestructura, más resultados se obtienen o aquí hay que empezar a regular de manera poco popular, estilo tasas por la conducción, por kilómetro conducido, etc. He mencionado Londres o cualquier otra de las autoridades públicas que pueden venir a debate hoy y he puesto aquí el tercer punto, que es diferentes velocidades de cambio. Este es un punto de reflexión en cuanto a la velocidad a la que va el sector público y a la velocidad a la que va el sector privado. Todas estas empresas, y podemos nombrar aquí, seguro que cada uno de ustedes puede nombrar a 5, 10, 15, y tendríamos muchísimas empresas que son de lo mejor del mundo, que van a un ritmo, van a una velocidad de cambio, de introducción de nuevo producto, de todo esto que estamos leyendo continuamente en las noticias. Y así, sin embargo, si miran ustedes el apartado del sector público, los que compran muchos de estos servicios, ahora ya la división ya no está tan clara en cuanto al sector público y el sector privado, puesto que en partes del mundo el sector privado quizá está absorbiendo parte del papel del sector público en temas de movilidad. Pero es una realidad hoy en día que el tema de la compra de estos servicios es mucho más lento en cuanto a pliego de condiciones, invitaciones, de mandar todo lo que es las tenders, no ahora mismo somos tenders, pero es muchísimo más lento. Entonces tenemos que ver también cómo esto está afectando a las ciudades en cuanto a que la tecnología va mucho más rápido que quizá la habilidad del sector público a reaccionar ante estos cambios. No podría venir a una conferencia o una ponencia como esta sin mencionar el tema de los vehículos autónomos. Y con esto en mente, el título es El impacto en las ciudades. Les voy a dar dos ejemplos y luego les voy a leer brevemente dos datos que han sido recientemente publicados por el periódico The Times en Londres hace un par de semanas en cuanto a también desmitificar un poco el impacto de los vehículos autónomos en las ciudades en la medida en la que se habla muchísimo de cuando vengan los vehículos autónomos van a conducir uno pegadito al otro con lo cual ya la utilización del espacio se optimiza, no van a cometer errores con lo cual no va a haber accidentes y todo el mundo nos vamos a salvar y vamos a estar felices para siempre. Voy a intentar desmitificar eso un poco para quizá darles una perspectiva un poco más realista. En el tema de la automatización podemos ver cambios físicos en las ciudades ya planificados. Por ejemplo, si estamos hablando de vehículos autónomos, quizá de los que han aparecido recientemente en las noticias en los últimos meses, el coche este pequeñito con forma de huevo, estos coches que ocupan menos espacio, que pueden conducir, pueden circular uno más cerca del otro, puede ser que podamos estar diseñando ya nuestra red de carreteras en base a estos vehículos. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los sistemas o los equipos de legado? En inglés se dice el legacy systems, los antiguos, vamos, el coche normal, el coche de toda la vida. ¿Cómo van a coexistir los modelos nuevos con el modelo antiguo? Les doy un ejemplo. Hace tiempo en Londres se planteó, que llegue a la luz o no, se planteó hacer túneles subterráneos que pudieran acomodar unas velocidades mayores, a las que uno puede ir normalmente en un túnel, con unas curvas más pronunciadas, porque estos vehículos podrían circular en estas circunstancias. Entonces, ¿eso inmediatamente qué supone? Si uno construye una parte de su red de carreteras de esta manera, inmediatamente supone la discriminación del vehículo legado, o sea, del vehículo antiguo, del tradicional. Luego les hablaré del tema de la penetración de mercado y de la aceptabilidad. O sea, no todo el mundo de repente, a no ser que algún gobierno regule al 100% todo esto, cosa que dudo muchísimo, vamos a entrar en un mercado en el que todos sean automatizados o todos, digamos, estén al mismo nivel en un punto determinado. Entonces, esto va a traer también unos retos. Luego les acabaré la ponencia brevemente con unos retos para el debate, en el que en la automatización, pues si ahora mismo me sacara la bola mágica aquí, ¿qué les podría decir? ¿El 2040, 50, 60? Hay muchas versiones de esta historia y en algunos puntos, por ejemplo, en California, en la Universidad del Sur de California, se argumenta que esto no va a pasar hasta el 75, lo menos. También es verdad que hay tecnologías que ya lo están haciendo. En Londres estamos cansados de ver pruebas de coches autónomos. Muchos de los fabricantes, tanto en Asia como en Estados Unidos, les voy a dar una anécdota. No están acostumbrados a las rotondas. Las rotondas, para muchos coches autónomos, son algo de la estratosfera. No saben negociar rotondas. Entonces, en Londres hemos... Para mí en Londres igual, ¿eh? Bueno, yo he aprendido a causa... Porque hay rotondas de rotonda de rotonda. Hay algunas que son rotondas en racimo, que las llamo yo, que son inmanejables. Te aseguro que después de 20 años todavía las tomo al estilo español. Todo esto es para darles ejemplos de todas las pruebas, todos los test, todo lo que se está haciendo en cuanto a tecnología que va a funcionar, sí o no. Pero, por ejemplo, habiendo estado en bastantes vehículos autónomos, les puedo asegurar que la sensación de aquí hemos llegado, guerras de las galaxias, es para nada lo que se está diciendo en las noticias. Te sientas allí, el conductor, por hacerte la gracia, sin manos, igual que el chiste, ya que yo ni siquiera puedo negociar los conos de las obras. Con lo cual, creo que todavía hay camino que andar en esto. Este es el artículo que les he comentado, en el que el titular lo dice todo. Solo les voy a leer dos cosas en cuanto a cifras. Este es un artículo que salió el sábado 3 de noviembre en el periódico The Times y dice que se prevé caos porque los vehículos autónomos van a obedecer las leyes, las normas de seguridad vía, las normas de conducción, tan a rajatabla que van a causar caos porque no lo van a hacer como los humanos. Entonces, ante la mínima, se van a parar. Ante la mínima duda, tienen que tener un false safe, que se dice, tienen que parar porque la seguridad es primordial. Entonces, les va a cruzar un gato, se van a parar. Van a tener que tomar, esto ya es un poco más en temas filosóficos y de ética, van a tener que tomar decisiones a ver a quién vale la pena. Permítanme que digo esta frase con mucho cuidado. ¿Quién vale la pena más matar a la señora X con el bebé o al señor mayor con dos niños jóvenes? Van a tener que hacer unos cálculos y unos cómputos a nivel de algoritmo ético en los cuales podríamos debatir quizá un debate muy interesante otro día en el tema de la ética de la automatización y de la tecnología aplicada al transporte. Pero no solo eso, sino que el caos este, este artículo dice que, por ejemplo, en la maniobra más simple que es cambiarse de carril, van a causar caos porque lo van a tener que hacer legalmente. No eso de veo un hueco y me voy a colar o acelero o te freno y me cuelo y tú te apañas y te digo gracias. Eso no van a poder hacerlo. Con lo cual ya están diciendo que la maniobra más sencilla que va a haber es la que va a causar caos. Y dan varios ejemplos. Lo puedo facilitar luego si quieren tener el enlace para bajárselo y leerlo. Y dice que todo esto que ahora se prevé, que van a reducir los accidentes, van a reducir el número de vehículos, van a hacer todas estas maravillas, pues hay varios informes de investigación en el Reino Unido que creo que todavía cuentan con o sin Brexit, pero hay algunos temas, por ejemplo, de investigación que está fomentando el Department for Transport, el equivalente al Ministerio en España, en el que dice que con la introducción de los vehículos autónomos se aumentará al 50% el número de vehículos en la carretera. Y no solo eso, sino que van a impactar a otras formas de transporte, como puede ser el transporte público, y lo van, la frase que se dice en Inglaterra, es lo van a canal abrir. Gracias. En cuanto a que la gente va a decir, bueno, si esto es más barato y viene, y el nivel es personalizado, viene, me deja donde quiero, no tengo que andar, pues dejo el transporte público. Dejar el transporte público, también están, por ejemplo, dando unos datos bastante alarmantes en cuanto al impacto en la salud de los ciudadanos. Dejas de utilizar el transporte público y también puedes dejar de andar, porque el cochecito tal te lleva de aquí para allá y tienes el día solucionado. O dejas de utilizar la bici, no eléctrica, la bici normal, de pedales. Con lo cual, toda la inversión, por ejemplo, en Londres, de los últimos años, que se ha invertido más de un billón de libras en temas de bicicleta, el walking, el cycling, el bicycle, están todos con un nivel de inversión increíble. ¿Me quieren decir ustedes que ahora va a llegar el coche autónomo y se van a tirar todo eso al lado? Yo creo que no. Con lo cual, el tema de regulación vuelve a la agenda. Como les digo, el artículo este se lo pasaré a los compañeros de la Fundación, si alguien lo quiere leer. Sin entrar en detalle, pero no podía venir aquí e irme sin ponerles el ejemplo de Singapur. Teniendo constancia de que Singapur es un caso extraordinario en cuanto a que es una isla-ciudad-estado y tiene un nivel o un gobierno democrático no comparable quizá a los gobiernos democráticos europeos. Habiendo dicho todo esto, Singapur es un ejemplo de lo que yo considero la mejor práctica de estrategia integrada en cuanto a políticas, nuevas políticas de movilidad. Ahí, y no, tampoco tenemos tiempo para entrar en detalle, pero ven un nivel estratificado a nivel subterráneo hasta que llegan a superficie de la visión del Ministerio de Transporte de Singapur en el que el concepto de automatización lo llevan a niveles subterráneos para, por ejemplo, si les llega a ver la imagen, verán pequeños autobuses, verán otros medios de transporte, más transporte de personas mayores, pero no a nivel de superficie. A nivel de superficie está con la visión de espacio verde, de espacio de ser disfrutado por el ciudadano. Hay una transparencia muy parecida en el website del Ministerio de Transporte de Singapur que es casi lo mismo, pero la visión nocturna. Y les menciono la visión nocturna porque es una visión en la que el transporte de mercancías, el reparto del Amazon o cualquier la distribución de alimentos a las tiendas o supermercados ocurre de noche, con lo cual todo eso está liberando espacio en la cartera de día. Ya les digo que esto, tómeselo también con licencia en cuanto a que Singapur es un caso extremo en bastantes cosas, pero hay muchas en el tema de transporte y movilidad en el que están tomando el liderazgo. Voy a terminar ya dejándoles quizá algunos puntos de estos temas que he mencionado al principio, en los que bajo mi punto de vista estamos hablando menos. Si supiéramos lo que sabemos hoy, pues lo haríamos un poco diferente. Les voy a dar unos datos así a grandes pinceladas de esas dos fotografías. La fotografía de la izquierda, bueno, la del coche volante, el coche volador es una fotografía de un caso real en Inglaterra en el que el promotor de viviendas de lujo, las que están en el fondo de la fotografía, está haciendo la promoción de estas viviendas en base también a la facilitación de un coche autónomo volador, un drone, vamos, en el que tiene el aparcamiento o la base en la casa y el precio se da todo junto. Si les preguntara cuánto estiman ustedes que el coche contribuye al valor de la casa o al coste de la casa más que al valor, pues lo están cifrando en 1,5 millones de libras. O sea, la casa por su lado, pero el coche 1,5. Aquí se lo pongo como ejemplo, anécdota, puesto que esto no creo yo que estemos cerca de la proliferación de este modelo, pero que ya hay gente que está mirando cómo se va a cambiar el tema vivienda con el tema de los coches voladores. Cada vez que, si me hubiera pagado alguien, no sé, 10 libras o 10 euros por cada vez que en los últimos años yo he mencionado en la oficina coche volador y alguien en la audiencia se me ha reído, quizá tendría más dinero del que tengo ahora. Porque es un tema que hace, se le escapa a uno la sonrisa haciendo coche volador, guerra de las galaxias, de qué estamos hablando. Pero les aseguro que trabajando en los temas que he trabajado de inversión con la Comisión Europea, empresas que están poniendo muchísimo dinero en el tema de coches voladores, se están haciendo pruebas en Dubái, no solo con coches voladores, sino como motos voladoras de la policía. Igual han salido aquí en las noticias, como salió en Londres hace un par de días. Entonces este es un tema en el que quizá no con el nivel de glamour o sofisticación de la imagen que les he facilitado, pero que quizá tengamos que empezar a hablar de ello. Con lo cual esto me lleva a hablarles brevemente del tema de los drones, tanto de superficie como aéreos, en el cuanto a que las ciudades van a tener que empezar a pensar seriamente qué significa lo de los drones para las ciudades, ya moviéndose de que no solo es el reparto del vídeo o del Amazon que te llega por el aire a tu finca y todos contentos. Estoy hablando quizá de modelos de negocios más sofisticados en cuanto, no solo al movimiento de pasajeros, pero por ejemplo drones o vehículos sin conductor pequeños, no sé si sabrán ustedes la existencia de un vehículo, es de este tamaño, es como una caja así un poco ovalada, de Starship, han hecho pruebas en Londres para el reparto de pizzas y ya están haciéndolo en la calzada, o sea en la parte de los peatones. Entonces uno de estos cacharros, iba a decir otra vez, no sé por qué me viene esa palabra, pero es que no hay manera tampoco de definirlo como vehículo, uno de estos vehículos, bien, hace la prueba, se demuestra que sí puede ir de A a B, que puede usted facturar, que puede hacer el booking. Ahora imagínense ustedes en Madrid, por aquí, por el barrio de Salamaca, 500 de esos ahora apunta. ¿Es eso viable? ¿Se puede seguir ese modelo? Sin embargo, no hay legislación en algunos puntos, y también esto va a variar mucho dependiendo de las ciudades y de las regiones geográficas en Europa o en diferentes países también, pero hay muchos de estos temas que no se están tratando bajo mi punto de vista en la profundidad en la que se podían tratar para empezar a anticipar los cambios en las ciudades. La legislación de los drones y la regulación, quizá lo dejamos para otro día, pero la complejidad de ese tema es impresionante. Vamos a ver, la última transparencia que tengo aquí son los retos, que quizá nos van a servir un poco luego en la medida en la que puede desenvolverse el debate, y son algunos retos, podría quizá haberles puesto otras cinco páginas. El enfoque a la movilidad, los nuevos sistemas inteligentes de movilidad, la Smart Mobility o cualquier nombre que estamos utilizando hoy en día, bajo mi punto de vista requiere un enfoque sistemático e integrado. Uno puede, digamos, pedalear hacia atrás, intentar incorporarse a lo que está pasando muy rápido, como por ejemplo el tema de los scooters. ¡Ay, scooters, no hemos hecho nada, vamos a poner aquí una directiva de algo para salir un poco al paso! Quizá lo estoy haciendo con un poco de humor y crítica, pero realmente es lo que está pasando en algunas ciudades. Con un poco de visión de futuro se puede llegar a esta visión integrada, y no es utopía, porque ciudades como Londres están llegando ahí quizá un poquito antes que los demás. Políticas y política. ¿Por qué he hecho esa diferenciación? Bueno, algunos de estos temas que les he mencionado, como políticas de transporte, pues pueden resultar plausibles. Ahora se los da a ustedes a un político, y quizá haya más de un político que no se atreva nunca, con el tema, por ejemplo, de tasación, de regulación de vehículos, no solo autónomos, sino el pago por kilómetro. Entonces, con este punto les quiero dar a ver como la aceptación de los políticos y la visión de los políticos a llevar todo esto es quizá no el primer escalón de los que hay que saltar, quizá uno de los últimos para ver la realidad de todos estos sistemas inteligentes que estamos hablando. Cuando les planteé a los compañeros de la Fundación hablar de regulación y normativas, y esto pues a estas horas de la noche no les quiero poner a dormir, con lo cual ese tema no lo vamos a tratar en ningún detalle, pero es un tema fundamental. Aquí, desgraciadamente, para llegar a un buen punto final, bajo mi punto de vista, aquí hay que regular. Si no, el descontrol puede ser espectacular. Lo dejaré ahí. El bien social. En Portugal, a principios de verano, con FTF, hablamos de lo que supone la conveniencia individual de yo quiero que el coche autónomo me lleve de aquí a allá, yo quiero mi patinete, yo quiero mi bicicleta, esta que la dejas en cualquier sitio y te vas. Entonces, es lo que uno quiere lo mismo que el bien social, es el bien del usuario individual lo mismo que decir el bien de la ciudad. En muchos casos verán ustedes que esto no es así, con lo cual también las políticas de transporte va a intentar, va a tener un reto adicional. La coexistencia, lo que hemos hablado, de lo viejo y lo nuevo, los sistemas de legado, aquí vamos a encontrarnos quizá con uno de los mayores problemas a la hora de integrar las nuevas tecnologías con lo que actualmente tenemos. Hoy me han comentado que se ha dado la noticia de los coches, quizá tú lo puedas decir mejor, del 2040. Sí, a partir del 2040 parece ser que no van a poder circular los coches que no sean eléctricos. Matricular. Pues ahí tenemos esa normativa, hoy así de repente. Entonces, eso solo es un ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer todo esto a nivel político, a nivel social? ¿Y cuánto va a ser en la medida en la que el ciudadano vaya a aceptarlo? ¿Y en qué momento? Porque vamos a hablar también un poco de financiación. ¿Quién paga todo esto de penetración en el mercado? Una cosa es que se puede usted permitir el scooter de 100 euros y otra cosa es el millón y medio del coche autónomo este volador o cualquier otro de los ejemplos. ¿Quién va a pagar por estos temas? Y con esto ya acabo en el que quizá estamos en un punto con el tema de la tecnología aplicada al transporte que la balanza de la oferta y la demanda es de las más confusas que he visto yo en los últimos años. En los cuales, por ejemplo, ya cerrando con el tema del patinete, el patinete está teniendo éxito, pero el Segway, la plataforma esta que no ha tenido tanto éxito. Alguien, seguramente pueden haber muchas explicaciones técnicas o de comportamiento humano, todo esto, pero es darles un ejemplo muy básico en cuanto a lo que está teniendo salida y lo que no va a nicar al aire. También ahora estamos en un punto en el que si todo esto se masifica, por ejemplo, si todos los fabricantes de coches tiran para el vehículo eléctrico, dejan de producir los vehículos tradicionales, si todo el mundo empieza a tener un incentivo de comprar o compartir estos vehículos, va a cambiar el paisaje de la movilidad en las ciudades. Me he pasado de tiempo, ya lo sé, Juan, me has mirado un par de veces. Si tiene algunas preguntas, luego quizá después se las podré contestar, pero por favor, tómense esto como perspectivas de movilidad. Quizá no he querido adivinar demasiado. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias.